Amén. Mi cuarta y los y hasta los cuartos, dice la verdad. Luego dice del Deuteronomio capítulo 5 verso 9 otra vez se llama así. Por Dios. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 6, perdón. Amén. Amén. Cinco nueve, cinco nueve. Dice, no te inquietarás a ellas ni les recibirás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta nación. Dice, abajo de los intérpretes. Amén. ¿Qué es lo que tienen en común estos versículos, hermanos? ¿Y de qué queremos hablar esta tarde? ¿O qué quiere el Señor a mí mostrar? Amén. De la palabra del Señor, hermanos Amén, hay una cosa que es común y es que el Señor dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Este mandamiento en éxodo, el número de Deuteronomio, será siempre, hermanos Amén, cuando se le hace una pertenencia al pueblo de Dios que no debe de buscar a Dioses ajenos o de inclinarse entre ellos. Y en aquel tiempo, hermanos Amén, este pecado era algo muy horrendo, muy grande y sigue siendo asedido también en dejar al Señor y el adorado a Dioses extraños, ajenos. Hermanos, que es producto de la maldad. Cuando los hombres, hermanos, quieren alejarse de Dios, empiezan a practicar el tipo de maldad. Y qué hijos es maldad. Maldad es un húmulo, hermanos, es un repertorio de cosas malas. ¿Me entienden? En la mitología griega, quien sabe de esto, ¿verdad? Y si saben que había una casita de Pandora, ¿verdad? Que contenía todos los males en una forma, ¿verdad? Es algo, simplemente, nada más, por citarlo, es algo, ¿verdad? Del armitmitológico. Pero háganle cuenta que la verdad es esto, es como una casa de Pandora. Es donde se guarda lo más indecible, lo oscuro, lo negro, lo más malo del corazón y del hombre. Y el Señor dice que lo que queremos enverosamente decirles a ustedes de parte de Dios y tratamos de todos, es que lo que tú y yo hacemos, lo que los padres hacemos, tiene que haber una consecuencia. La Biblia dice, en otra ocasión, ¿verdad? Dice que que el hijo no llevará el pecado del padre y el padre va a responder por el pecado del hijo y eso es cierto. Y nosotros, hermanos, no queremos que ustedes entiendan lo que están enseñando, por ejemplo, el G12. El G12 está enseñando, ¿verdad? de que por ejemplo, tú tienes que venir y hacer confesión con los pecados de tu abuelo y que tienes que sacar por el repertorio de tu vida antigua y nos llevan a una cuestión de confesión, ¿verdad? Que confiecen todo lo que hicieron los padres y los abuelos. Y uno no sabe, no sabe que no es ese el extremo que Dios, hermanos, nos pide la palabra. Porque la Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Los que no han dado un poco la carta es un poco el Espíritu. ¿Ahora qué quiere decir esto? Que esta palabra es a un lado, lo que nosotros queremos decir es esto, miren hermanos, lo que el Señor quiere decir es esto, que cuando usted llega al Señor, cuando usted llega al Señor, ¿me entiende? El Señor hace borrón y comenta de modo que según el Señor Cristo dice que no es la que tú eres. Y entonces ahí hace borrón y dice aquí las cosas viejas, ¿qué? Pasado. Dios perdón el pecado de tu abuelo, de tu papá, de tu bisabuelo, ¿qué ha pasado? Lo inverso es lo que estoy enseñando en el G12, que está enseñando que tú arrastras hermanos, ¿verdad? Y que aún después de estar inscrito, tú llevas todavía la... tu vida está mal amada, está agarrada, ¿verdad? Y entonces nos llevan a pedir perdón por los pecados de la cuarta generación y cuarta generación hermanos, una generación de la Biblia, ¿cuánto parte es una generación en la Biblia? A ver, ¿cuánta? Dice que el Señor dijo a su pueblo, te voy a sacar a la que, en Egipto, a la que, cuarta generación, y se pasaron ¿cuánto? 30. Entonces, ¿una generación cuántos años son? 10. ¿Cuánto? 10 años. Cuando se hicimos a su pueblo, seguimos a estar cuatro generaciones, que la cuarta generación iba a sacar a Egipto y estuvieron 430 años, estuvieron cuatro generaciones y se pasaron 30 años, ¿verdad? Entonces, una generación que ya hay, en el Antiguo Testamento que lo haría hacia él, entonces, decir que los pecados de la verdad de tu abuelo o de tu mis abuelos de generaciones de 400 años, ¿quién es que lo más de 400 años de tu abuelo? Dice, yo le insisto a la maldad de los padres y los hijos de los que me qué, de los que me qué, de los que me qué, ahí hay una diferencia. Si usted aborrece al Señor, hay una consecuencia. Cuando usted comete un pecado, ya, si hace un pecado, lo va a ser no inconscientemente, sino lo va a ser conscientemente. anteriormente usted pecaba y usted no sabía que el pueblo tomara, emborracharse era pecado, no le da orgullo a nada. Pero ahora que la luz de Cristo le ha alumbrado y que usted diga al Señor, si usted se emborracha, pues usted se va a sentir mal delante de Dios y usted va a sentirse mal porque el pecado y el mal le va a sentir mal y el Espíritu Santo es el que le va a realizar algún interpecado. Usted se va a sentir muy mal. Usted va a sentir lo que sintió Pedro cuando se alejó del Señor y empezó a decir que no se iban, no la pezmán y dice que empezó a llorar porque el pecado es tristeza, el pecado es tristeza. Entonces, oiga bien, oiga bien, cuando usted viene a Cristo y usted deliberadamente hace del pecado, hace, hermano Amén, un hábito porque la Biblia dice si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo oculta, pero habla de algo, hermano Amén, no que esté consecuentemente todos estamos dispuestos a pecar en alguna manera, sin algún modo, a veces con la mente, con la vista, con la boca, con las manos, con nuestros pies, con todo nuestro ser, estamos siempre expuestos a ser el pecado. Pero, lo raro y lo malo de esto es que se convierte en una maldad cuando yo leo pecado a un hábito, ¿entiendes? Cuando se crea un hábito, nosotros hemos desaparecido los pecados escandalosos. En muchos pueblos de Dios, hermanos, que salió de pecados escandalosos, éramos adultos, dronticalos, borrachos, egiseos, eran pecados escandalosos, eran pecados hermanos, ¿verdad? Que todo el mundo los veía y los conocía, pero existen pecados hermanos, y también, hay pecados hermanos que tienen el mismo grado de maldad, pero que no son tan escandalosos. Porque usted puede ser una persona muy egoísta, o muy envidiosa, o muy celosa, o muy chismosa, y poco lo puede dar a notar con el otro lado hace más. Usted sabe, hermanos, ¿verdad? Que usted es una persona así. Usted sabe que lleva ese pecado dentro de usted, y no parece un pecado público, parece un pecado personal, parece algo hermanos a mí que nadie lo conoce, parece algo que no es escandaloso, ¿por qué? Porque no lo estamos de todo el mundo, oiga, vean, yo soy un hombre envidioso, yo soy una mujer envidiosa, no, hay pecados hermanos y estamos viendo el domingo la domica que dice la Biblia, engalloso es el corazón y el perverso más que todas las cosas, ¿y lo qué? lo conoce a él, y en las recapas del corazón se guardan odios y encores, qué difícil es conocer para llegar a él, un día estaba consorrando por una persona en una semana que cayó muchos endemoniados en la iglesia, ahí en playa, y trae a uno a una mujer, hermanos, que en un museo de un museo que se llama Las Cruces, y estaba endemoniada, y no, 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 nosotros quizás es que empezábamos por orante en las noches nada más, nos desvegábamos toda la noche, y en el día dormíamos y también se dormía la antemoniada, y en la noche nos desvegábamos todo otra vez, y lo raro, ¿sabe qué? que su marido que su marido la amarraba, ¿cómo se llamaba? ¿no? ¿no? no, 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 y la amarraba a su marido en un catre, después el hermano vio para ir a empezar como el otro, así como ese, puse un catre, y ahí la amarraba a la endemoniada, la amarraba, claro, la mano, de una mano de cara, de cada punta del catre, con trama, la amarraba, Lucía se amaba, y ya le decíamos, ya que se queden, ayer, sobre la madrugada todos, ya estábamos con los vistazos, se amaba a Lucía, y ya nos íbamos por la casa, y al otro día temprano, cuando despertábamos, ya nos íbamos, y cuando despertábamos la hermana Pati y el hermano Beto, iban a ver cómo estaba la cosa, y ya nos llevó a una señora que estaba estemoniada, su marido, y era realmente esta cosa, y estaba ahora amarrado y el marido y Lucía andaba cantando y estaba barriendo, y eso es como la silla, pero se desamarraba y amarraba al marido, y el marido se estaba amarrado de las dos manos y de los dos pies, que Dios no se sabe, pero comenzábamos hablando esa semana con esa mujer, y bueno, de repente, que se demore su muchacha, y de repente, se demore a otro, uno que ni siquiera iba a ir un satanista, y traía una espadita aquí, de crucifijo, ahí, de pejón, de comer, bueno, y el hombre, dije, y ese muchacho, hermanos, cuando estábamos hablando ahí, con el hermano Beto, le decía al otro que estaba allá, le decía, mírame, yo soy tu hermano, le decía, y se miraban los dos entreponidos, y le decía al otro, yo soy tu hermano, y cuando le preguntamos, ¿cómo te llamas? decía, yo habito en lo más profundo, de la recada del corazón, decía, donde se guarde el odio y el rincón, así decirlo, el demonio, yo he visto en lo más profundo, de la recada del corazón, donde se guarda el odio y el rincón, y hermanos, le preguntábamos, ¿cómo te llamas? y me dijo, y me dijo, el demonio, me llamó Frank, de perdón, entonces, el hermano Beto, tenía a otro muchacho en su casa viviendo, era de Centroamérica, y aquel muchacho, siempre le confesó, que él se odiaba mucho, que él no podía perdonarse, muchas cosas que había hecho en sus padres, entonces, por eso el otro, cuando, cuando este demonio, veía al otro, el demonio, con los ojos, le decía, ayúdame, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, somos gemelos, porque era el mismo espíritu, y se habitaba, hermanos, que la gente dijo, habito en lo más profundo, de la recámara del corazón, donde se guarda el odio, y lo que le dijo, se dan cuenta, que, en la cara, del corazón, de hermanos, se guardan cosas, que a veces, hay cosas, y, lo que la Biblia dice, esta tarde aquí es, no te dañes, Dios no puede ser culpado, nunca va a ser culpado, ahora bien, Dios perdonó sus pecados, pero lo que tú hagas, lo que tú hagas, lo que tú hagas, ahora, tendrá una consecuencia, dice el Señor claramente, no te dañes, Dios no puede ser culpado, y lo que tú siembras ahorita, lo vas a cosechar, o lo van a cosechar después, tus hijos, dice, yo que va, visito esa maldad, de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta, de la relación, de los que me aborrecen, hasta cuatrocientos años, hermanos, atrás en tu generosía, puede afectar, una cosa, que tú hagas, ustedes creen hermanos, que esto es, simplemente, un decir, o será hermano, verdadero esto, que es, de lo que el Señor, hermanos, nos está diciendo, cuando nosotros, cometemos maldades, en ese momento, hermanos, aborrecemos, las cosas de Dios, porque si nosotros, no aborrecemos al Señor, por las cosas de Dios, no vamos a hacer maldades, no vamos a cometer, maldidades, cosas malas, pero cuando nosotros, hermanos, verdad, empezamos a, es aborrecer al Señor, es aborrecer su palabra, es aborrecer lo que nos dice, es aborrecer su voz, es aborrecer, hermanos, amén, porque, digamos, a un altasco, hay gente, hermanos, amén, que está llegando a estos límites, del altasco, cuando ya, hermanos, amén, la palabra le exastío, la palabra le provoca asco, y empieza, a desechar, las cosas de Dios, y el Señor le dijo, hermanos, amén, a Saúl, a través del profeta, hermano Samuel, le dijo, porque tú desechaste, o por cuanto desechaste, la palabra de Jehová, Él te ha desechado, si tú desechas al Señor, Él te va a desechar, es lo que le dijo, el Señor, hermanos, David un día, cuando se estaba despidiendo, de hermanos, y le estaba entregando el centro, a Sanomón, le dijo, y tú, Sanomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu Padre, y siempre con corazón íntegro, ¿verdad?, o perfecto, porque si tú lo buscáis, lo hallarás, pero si lo dejarás, Él te desechará, para siempre, ¿me entiendes? Entonces, hermanos, nosotros, hacemos, énfasis sobre eso, que ninguna cosa, que usted haga ahora, Cristo Jesús, conscientemente, hermanos, ahora, el Señor, no rompió su pecado, todo su pasado, pero, le entregaron a usted, y a mí, nos entregaron, un campo, hermanos, ¿cómo se llama? Cuando le pasan la rastra, y la, ¿cómo se llama? Un campo, barbechado, así, barbechado, ya está listo para sembrar, ¿cómo se llama ese campo? Que está, arado, que está, ¿cómo? Barbechado, ¿le dice? ¿Cómo es? O preparado, ¿no? Preparado, preparado, que ya no se pasaron una rastra, y ya pasaron todos lados, limpiaron, y ya está listo para sembrar, así, 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 Dios, cuando tú viniste al Señor, hermano, mire, quitó toda la mala hierba, quitó todo, todos los espinos, las piedras, limpió todo, y te entregó un campo, vamos a decir, ya un campo virgen, un campo listo, para sembrar, entonces, dice el Señor, ahí te va, de aquí en adelante, lo que tú siembres, eso va a dar a qué, lo que tú le pongas ahí al terreno, eso va a dar a qué, eso va a dar a qué, dice la Biblia, en uno de los profetas, el que siembra, vientos, ¿cosellará qué? Tempestades, ¿sí? Dice el Señor, en un sentido simbólico, si tú siembras vientos, vas a cosellar tempestades, en otra parte, de Crecian 3, creo, proverbio, en el que Crecian 3 dice, echa tu pan, sobre las aguas, y después de muchos días, ¿qué? Lo hallarás, o sea, eso de echa tu pan, sobre las aguas, es, tira tu pan ahí, y lo dice el problema, es que tiene el buen sentido, que usted, por ejemplo, le da un pan a un hambriento, y al, 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 al tiempo, el Señor dice, tú o tus hijos, no vas a encontrar ese pan, si le diste uno, pero vas a encontrar multiplicado, ¿me entiendes? Y bueno, siempre vas a unirlo al muchachito, que, que trajo, pan, ¿cuántos panes trajo? Cinco panes, dos pesos, y trajo un poco de pan, y se volvió el Señor, y el Señor lo multiplicó, y se hizo mucho, y le cogieron dulce sexta, después de lo que quedó, bueno, si usted dice, pon tu pan ahí, y al ratito lo vas a encontrar multiplicado, ese es el buen sentido, en el otro sentido es, dice el Señor, échalo, lo que tú quieras, echar sobre el agua, echa un pan, y puede ser, pan, el pan, el que tú quieras, porque había un pan, que se llama, pan de aflicción, que era el pan duro, que era para la gente, que metían al seco, o a los, a los calabosos, que se llama, un pedazo de pan duro, eso se llama, pan de aflicción, es el que le dio la viuda a Elías, cuando le dijo, tengo un poco de harina, para hacer un pan, una torta, y al cocer en la saca, y luego, dejarnos morir, eso se llama, pan de aflicción, pero el pan que tú tires, lo vas a encontrar, sea, cual sea, tú lo vas a encontrar, si tú siervas cosas buenas, lo vas a encontrar, si estás al agua, vos abuelas, lo vas a encontrar, pero si estás al agua, vos estás malas, también la vas a encontrar, el río va, llega al mar, hermano, verdad, la madre, hermano, se vaporiza, la truco se van a las nubes, y vuelve, la caída de la venga, y uno dice, verdad, que todo es maldad, que así como va, todo regresa, y un día, lo que tú tiras, te va a regresar, todo lo que usted haga, lo que yo quiero decir con esto es, tendrá una consecuencia, y resulta, que los hijos, y los nietos, y los bisnietos, pagarán, las notas con facturas, y con IVA, verdad, van a pagar, las facturas, con IVA, muy alto, van a pagar, hermano, verdad, estas cosas, Dios dice, oiga bien hermanos, usted dice, ¿cómo puede ser esto, pues? Y te voy a mostrar, aquí voy a, que el Señor, no encubrió nada de él, no encubrió nada de él, mire, no tengo tiempo, le pongo mucho tiempo, es para, se lo pongo, así de tenidamente, a decirle, un día dice, la Biblia, que habrá, un hermano, el hombre, padre de la fe, también, tuvo aumento, en el mundo, y vino un hombre, cuando vivía, entre ahí, Betel, y descendió a Egipto, y cuando iba a descender a Egipto, pues todo sabe, que le dijo a Sara, su mujer, que dijera, que era su hermano, y así fue, descendieron de Egipto, y cuando iba a ir allá, y la vieron, un faraón, y los hombres, de ella, de Egipto, le preguntaron, y empezó a decir mentiras, porque, si era su media hermana, era más su mujer, que su media hermana, pero él, él incitó, a que, hermano, Sara engañaba, y lo engañaba, el faraón, el faraón, estaba bien querido, que era su hermano, y por poco, hermano, la hace suya, verdad, porque es una mujer, muy hermosa, muy bonita, y entonces, Dios tuvo que intervenir ahí, y yo le dije, si tú haces eso, el hombre muere, y ya todos sabemos, que el faraón, fue un propio, que hiciste esto, y lo despidió, y se fue hablando, pero ahí comenzó, comenzó a gestarse algo, hermano, amén, que nosotros pudiéramos, haber dicho, Dios, ¿por qué, por qué pusiste en ese, pero es, pudo algo borrado, porque en la Biblia, tres veces en la Biblia, aparece que Abraham, fue llamado amigo de Dios, ninguno, pero en la Biblia, solamente Jesús, a nosotros, dijo, ahora ustedes, los ancianos, serán mis que, mis amigos, les llamarían mis amigos, pero personalmente, Abraham, es la única en la Biblia, que Dios le llamó, tres veces, amigo, era un hombre grande, pero tenía, una maldad, y la maldad, era una pequeña semillita, que le engañó, y tuvo que salir, rodeando otra vez, a donde está el altar, pero, hizo algo engañado, y todos podemos pensar, bueno, eso ahí quedó, eso ahí quedó, pero Abraham conocía a Dios, Dios, no le imputó ningún pecado, de su abuelo, de su padre, de Abraham, Tarela, allá, allá la familia de él, no le imputó nada de eso, pero ahora, con lo que él estaba haciendo, ya, tenía que haber, una consecuencia, porque él conocía a Dios, entonces, hermano, nació, nació Isaac, y el abuelito, dice, ay, en la noventa, nació este muchacho, este niño, y entonces, pues, creerse, y todos saben, verdad, que era un muchacho, muy sorriente, pero un día, hermano, también va a invitar, a otro lugar, y dice, que se encuentre, con un rey, que se llama, Jalil, y entonces, hermano, dice, que también, en esa región, donde él está, él también tenía, que lo fuera a matar, y entonces, él vuelve a decir, lo mismo, se lo dice otra vez, a Jalil, y le dice, y entonces, él le dice, lo mismo, que dijo su papá, digo, que era su hermana, aquella, que se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba, la esposa de Isaac? Rebeca. Digo, ¿qué es su hermana? Y es que, hasta en la realidad, estaba, hermano, estaba, estaba bien, confiado, de que, ese era su hermana, pero, pero los hombres, se le salieron, y eso, entonces, ahí le dicen, que, ¿quién sabe qué tiene que estar con ella? ¿Cuál es su hermana? Porque se le salieron, una mujer muy bonita, su nombre, su hermana, Y ahora, ustedes, ustedes, de Dios, que tiene una mujer bonita, usted dice, uuuh, bueno, es cuestión de que, desde la antigüedad, se le vincularon a una mujer bonita. ¿Su nombre? Dios. 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 Y fíjense, hermano, entonces, un día dice que, está, a mi mamá, y dice que está, este tremendo Isaac, con su mujer ahí, en, 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 no sé, en alguna parte, ¿verdad? Y dice que le estaba, ¿qué? Acariciando. ¿Me entiendes? No sé qué cosas, le estaba dando, un Kiko, quizá, ¿verdad? Le estaba dando, la mujer, pero, la madre, no sé, la, y el rey, el rey, el rey, pensó a ver, uuuh, estos me engañaron. Y, esta vez, y sale el hermano así, acariciando, a su mujer ahí, y el rey lo miró, y, y entonces, lo mató y arrancó, y dije, ¿por qué no hiciste eso? Por, también, cuando jugó, al projuelo. Y entonces, empieza así, otra vez, este, que este, había tenido miedo, igual, lo mismo que dijo tu papá, y el rey, hoy, pero como, ¿verdad? No, pero si que tu vivió, en sí, mi esposa, en la misma situación. Bueno, se transmitió, y habrá, quizá, pero no, le pegó, tú, hermano, a, a este, quizá, le salió un hijo, que se llamaba, Jacob, con la conclusión, Jacob. ¿Desde que la conclusión? Jacob, hermano, llevaba, en él, la herencia, hermano, aquel granito de maldad, porque si se le transmitió la fe, del hombre grande, también, se le transmitió, hermano, un virus, que se llama, entaño, porque Abraham, quiso engañar al Palabón, y porque Isaac, quiso engañar a Benadé, y ahora, este, el nieto, hermano, ese sí, le salió 100%, engañador. engañó a Isaac, ustedes saben, cuando se disfrazó, y se puso, las pieles de, de animal, ahí, de, 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 de la mamá, ¿sí? y fue, y se disfrazó, que era, que era, que era su hermano, que era de lluvia, ¿verdad? Y, y le preparó comida a su papá, su mamá, que ve, que lo lleva, que se lleva a Isaac, y fue, y aquel viejo le dijo, ya no me diga Isaac, y le dijo, eres tú, Isaac, sí, yo soy Isaac, y lo bendijo, y, 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 lo mismo que él hizo un día, cuando estaba cosechando, por eso dice la Biblia, no te dañes, Dios no puede hacer burlado, lo que tú siempre lo ames, tú lo vas a cosechar, tú lo vas a cosechar, con tus hijos, con tu familia, con alguien, pero lo vas a cosechar, y este hombre, cada vez, iba más, y más, y más avanzando, en la escuela, en el año, ustedes saben, que salió corriendo, y se fue para allá, para allá, donde iba a su tío, la mano, y allá, hermano, también, empezó a hacer tratos con el tío, y llegó, y, y le dijo al tío, que si, que todas las ovejas, que lo hacían pintas, iban a ser para él, y aquel tío, con sitio, y después sale, y, sabía que iban a hacer, más de un solo color, y no sabía, hermano, que estaba tratando, donde más era el engañador, no, no engañó, en que, en que, en que, en que, engañó hermanos, a las ovejas, dice que se fue, a los abrevaderos, donde tomaban las ovejas, y hallaron, una ramita de ágambo, y sacó, quizás, su navaja, su cuchillo, pas, 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 empezó, a quitarle, a la, a la ramita, y, se sacaron, no sé cómo, y la puso pintar, la ramita, y se la cedró, a las ovejas, ahí, y, cuando las ovejas, se iban a tomar, veían hermanos, la ramita, de ágambo, que se hacía hermanos, que estaban paradas, ahí, entonces, quizás, de qué poner, la ramita, funcionaba, en esas ovejas, que cuando veían, la ramita, empezaron a aparecer, puras pintas, y aquel hombre, hermanos, si se empezó, a volver rico, aquel, aquel sacó, porque todas las pintas, eran para ahí, entonces, dijo, dijo, la ramita, oye, 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 ahora vamos a hacer, al revés, ahora que las pintas, sean para mí, y las que de un color, sean para ti, hijo de sangre, y se vuelve, se quitó, la ramas, y empezaron a nacer, todas, de un solo color, y aquel hombre, quizás, nada más, se rascaba la cabeza, y aquel sacó, cosechando, verdad, engañó, hermanos, engañó, a su papá, engañó, a las ovejas, engañó, al suegro, engañó, en todo el mundo, era el más grande, y nadie le ganaba, nadie le ganaba, ¿por qué? Porque la semilleta, del abuelo, hermano, corrió, hasta la segunda, y la tercera, y luego, que buena, cuanta generación, se acuerdan, cuando los hijos de Japón, hicieron el crimen, en Siqueira, y mataron a toda la ciudad, al rey, al príncipe, y a todos, nada más, le quedaron la vida, a las mujeres, a los niños, pero mataron a todos los hombres, y se robaron, todos los canales, y todos lo hicieron, a base de engaño, aquel Simeón, y aquel, ¿verdad? Rubén, traerán, los hijos mayores, hermanos de, este, este, este Jacob, engañaron, aquellos dijeron, circuncíguense, y le van a pagar a nuestra hermana, que fue ancillada, se circuncidaron, y cuando estaban en el dolor, de circuncisión, sacaron la espalda, y como no pudieron dependerse, por el dolor, por el alma a todos, ya en la cuarta generación, se vengan, los engañadores, viles, pero, ¿dónde nació un día? La semillita, ¿dónde nació un día? Atrás, por eso, por eso, por eso, Dios pudo haber ocultado ahí, con la mano, y Dios pudo decir, ¡oh! esto está escrito, para nuestra amonestación, dice la misma, la palabra de Dios, porque si Abraham, se transmitió, un bíblum de hermano, a su familia, ¿tú crees que dice, aquí, dice, no dará, o inocente, al, al qué? Pablo, ¿no? O sea, que Dios no va a dispensar, el pecado, decir, ¡ay! Pude decir, el hijo, el padre de la fe, al que yo quiero mucho, mi amigo, le voy a dispensar, esto, al hermano curado, ese es el hermano, que más canta bonito, y aquí el hermano, aquel hermanito, me gusta, cómo, cómo hace, esto, y luego, voy a dispensar, ese, ese pecadito, que hizo, dice Dios, voy a hacer, como que voy a disimular, y como que no pasa nada, ¡ah! dice, 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 Dios va, grande y perdonador, pero no da ganas, por el docente, algún padre, dice, a mí, hermano, es decir, que de todo lo que usted, y yo haga, tiene que ver, una consecuencia, ¿cierto? En la raíz de la física, nos enseñaron en la escuela, que toda acción, no hay una reacción, así dice, una de las raíces de la física, dice, a toda acción, necesito dar acción, o sea, es decir, yo hago una acción, yo hago, y esta acción, se refleja aquí, y se oye ahí, y no hay un parado, yo pego aquí, y tengo la consecuencia, se oye, a toda acción, no hay una reacción, todo lo que usted haga, tendrá una reacción, o sea, va a ser para bien, va a ser para mal, en el campo, que Dios entregó, cuando usted, fue a tiempo, y se arrancó, todo lo malo, que tiene un campo, que esté ahí, que es fértil, para que usted siembre, lo que usted siembre, eso le va a dar, al Señor, ahora, venga, termino una noticia, al reto, nunca, el Señor, el Señor, le ponga a mí, como estamos diciendo, puede ser, que sea llamada, amigo de Dios, como habrá, bueno, hombre, puede ser, que también Dios, diga de ti, que tú tienes un corazón, como el de Dios, y te corone, como rey, y te ponga, como el ilumbre, también, como el día más querido de Dios, pero no estará, por el centro de mi padre, cuando David, hermanos, dice a mí, después de conocer al Señor, y de saber, quién era Dios, y conocer la ley de Dios, porque conocía, la ley de Dios, conocía, la palabra de Dios, él decidió, por él, aquel día, que era un día, hermanos, de guerra, es como el día, cuando hay, un día de oración, y la, o día de vigilia, y la gente, decide lo de aquí, así decidió, David, un día que era, la primera guerra, Israel, los ancianos, la gente, le dijeron, no vayan a la guerra, o sea que, que se apague la lámpara, de Israel, que se mante, y se apague la lámpara, de Israel, y lo habíamos, como hermanos, adorados, y frustrados, por un gran, guerrero, y para ellos, él era como una luz, y decidió, quedarse en casa, y todos sabemos, lo que pasó, porque un día, hermanos, David, se paseaba, por el balcón, de su casa, o ahí, en la terraza, de su casa, y vio a aquella mujer, que se había bañándose, la dejó en su corazón, y como era el rey, la mandó, o lo trajo, y tomó, la hizo suya, a la hermanos, ¿verdad? y empezó, hermanos, verdad, a querer atapar, aquel pecado, no sabemos lo que hizo, llamó a Urias, que está en la guerra, y, luego, la choca, y lo trajo ahí, desde el bebé, y lo mandó a contacto, a la mujer, para que le dijeran, que el hijo es guanadino, y que, ¿cómo lo quiso? Se quedó tirado, en la puerta del palacio, y dijo, ¿cómo voy a ir a la guerra? Y él era tu hombre, fiel, fiel, al rey, y como no pronuncié, entonces, hasta los días, del hijo, uno de sus grandes, es probable, que no más recibe la batalla, y cuando la batalla recibe, desampalla, ¿qué te invitan, por mí? Pusieron al pobre de un niño, un soldado, en manos valientes, y le pusieron, que la mera vida, en la batalla, ya estábamos, primero, lo más fuerte, los flecheros, o los sondeos, lo mataron, un dos por tres, lo mataron, muy bien, y pensó, David, ya visto, ya, y usted, piensa, alegrarlo, usted dice, hago esto, y lo alejo, y usted, que quiere arreglar, la cosa, y se va a hundir, más, y cuando estaba, la vida, y el malo se ven, cuando le dio otra vez, el propietario, la tarde, y le contó, los parámetros, los parámetros, que le dijo, que este día, si no es, la gente, este día, una, y le pido, el que este día, un día, y se la comió, y David, y David, en ese momento, está, lo presionando, de noche, y el propietario, le dijo, ese éxito, y cuando le dijo, ese éxito, pensó, que su pecado, habría quedado, contigo, y aunque, hermano, fíjese bien, Dios, lo perdió, de ahí, él tuvo que arrastrar, la consecuencia, del pecado, Dios, perdón a él, pero vino, una consecuencia, ¡bram!, ya estaba hecho, ¿qué pasa con David? Hay uno, de una muchacha, se llama Pamela, ¿cómo se llama? Madre, ¿cómo se llama ese hijo? Se levanta, Absalom, y le dice, pues yo te voy a matar, y va a uno, mata, hermano, mi hermano, se mata, y le está desangrando, padre, hermano, esas mujeres, tenían todo, tenían un palacio, sirviente, tenían comida, tenían dinero, tenían todo, y su casa se vuelve, una cosa terrible, todo el mundo peleando, usted quiere matar, hermano, ¿verdad?, a, hermano, a Salomón, y mandan a matar al otro, porque se rebeló, y aquel, le quiere quitar el reino, hermano, a David, y cuando va corriendo, se queda trago, ahí, en un palo, y ahí muere, y todo esto, le sangra, el desastre, de los hijos, le pasa con las cosas, que es muy agradable, ya sabe, cuando él lamenta, a Salomón y yo, ahí dice, Salomón, Salomón, di conmigo, ¿quién le llegara, que muriera de ver en el lugar?, el corazón de él está sangrando, ¿saben dónde comenzó el desastre?, aquel día, hermano, cuando él decidió, abusar de esa mujer, ultracarta, que dice, si mi padre lo hizo así, yo lo voy a herir, con mis corpiones, con serpientes, si él les puso duro, el impuesto, yo se lo voy a hacer, a todos los reyes, si él les hizo así, yo voy a hacer más, más, más terrible, en ese momento, se parte del reino, y solamente Dios, por amor a David, le deja contribuir a usar él, y ¿saben qué, hermanos?, toda la ciudad, lea con la Biblia, son descendientes de David, y no todos hicieron lo bueno, no todos, hermanos, mostraron a Dios, hay una consecuencia, hasta la tercera y cuarta generación, de los que, en algún momento, cuando pecamos, aborrecemos lo bueno, y nos volvemos a lo mal, y terminamos diciendo esto, no darán por inocente, a tu padre, todo lo que usted hable, hija, contra Dios, contra el Señor, que usted pegue de esto, las palabras, espere, espere, hermano, espere, que si usted no lo alcanza a cosechar, lo van a cosechar sus hijos, así también, si usted hace cosas buenas, también, hermanos, lo van a cosechar sus hijos, Dios se va a dar, había muchas cosas, Dios un día, iba a reír, ¿verdad?, a ese reino, y Dios dijo, se acuerda, y dijo, por amor de mi siervo, la vida, bueno, un día, mi Dios, cuando tus hijos estén, Dios se va a acordar, de las cosas buenas, que tú hiciste, y Dios va a bendecir, a tus hijos, y promete bendecir, a tus nietos, y tus, tratamientos, y promete bendecir, hasta la tercera, y cuarta generación, si también, tú le amas, alabados a Dios, por ejemplo, dice en el Hijo de Hebreos, que cuando, Abraham, pagó el diezmo, dice que, Levi pagó el diezmo, y que, el reino de Melquisedec, es mayor, que el de Levi, o el sacerdocio, de Melquisedec, es más grande, que el sacerdocio, o el sacerdocio, que el de Melquisedec, dice la Biblia, que, Levi está de nosotros, de Abraham, cuando Abraham, le dio el diezmo, a Melquisedec, le dio esta ventajada, en sus locos, entonces, Dios dice, que Levi, le pagó los diezmos, a Melquisedec, cuáles son, cuando tú le das, a Dios algo, cuando tú le das, a Dios algo, tus hijos, que están en tus locos, que estuvieron en tus locos, también están, pagando por ti, cuando Abraham, le dio, a Melquisedec, los, le vi, que estaba ahí, encajando, es como si, ese niñito, petito, o una célula, que estaba ahí, dijo, eh, yo también, te pago aquí, y se dio la mano, cuando tú le das, a Dios algo, también van, tus hijos, los hijos, y se dio la mano, o una célula, o una célula, y se dio la mano,